Hola y bienvenidos a la octava parte de transforme el Warlord Saber donde estamos con Kiosk, comiendo nueces, y con Legonen aquí a los brotas, aprendiendo a trabajar en el barrio de los punteos, ¡no apague la luz! y los que me destruye la casa, saluda vieja, y aquí Teno, destruyendo estructuralmente la casa del chico, exactamente, el metro gay, el metro sexo gamer, lo mío, como pueden decirme esas cosas, aparte que no los invito, no, no invitaste caismo en tu casa, Ya, ya, cállense perras Yo sabía que ibas a grabar después de eso Mentira A ver nada que te dijen, luego de que bruta grabando Y si estaba durmiendo Iban a encontrar con la furia de Dios Bueno, ya empezaba explicando que pasa en el episodio anterior, ¿no? Si, pero como nunca me acuerdo que pasa en el episodio anterior, me da... medio paco Si, como si me hubiese hecho Solo sé que estamos escapando de un robot gigante y listo Solo se lo hace Y más o menos, está pasando mucha destrucción Me caigo A ver, es uno Me está tirando un S justo en la parte del mouse Si, esto se ve lindo No, por favor, enseño, me tengo que concentrar A ver Este, o conozco, este está en la película La cosa es que en la película se ve enseguida para allá, me caigo Si, esta en la película se ve mejor arriba y abajo Si, esta en la película se ve la derecha Mira, en ningún momento En... 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 No, 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 no No, 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 no. A ver Esta que tiene No me gusta No, hey, no No, 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 no A ver No, obvio, nunca sabe qué hago rota No, 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 no. Uh, me caí en la mierda ¿Qué hice? como me desconcentran? nada genial, te mueriste antes de tocar el piso estos no estaban aquí antes creo que era esto no puedo esperar, ya que se vuelve con el rey como me quedé sin vare si prácticamente me llevo esto me llevo esto Esto va por huy de Brian que me van a matar Voy a saltar No puedo saltar más lejos que esto Uy veo vida A ver si puede llegar la vida No quiero una Esto es tuyo ¡Tomen asquerosos! ¡Tomen! Y yo me maté a poco para terminar la campaña de Decepticon ¡Mato uno para que vengan dos! Es genial esa agua Es genial si pero la munición que hacía tanto voy a tener que sacar esta ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde está la bomba? En el capítulo 5 Tienes que... Tengo que quitar esto porque me están a punto ¡Oh! Hace esto Jigloot y hace otro Este es... ¿Tienes que hay Kirsten que le han conseguido fallidad? Misión fallida Dios Como... ¡Dios! ¡Se acercó la Ion Turrets ahora! ¡Dónde está morir! ¡Gracias! ¿Por qué me sonaron los enemigos? ¡Jugloot! ¡Voy a ir a matar al ser humano! y listo se evitaba tantos problemas si tu les cuento al Krillin y el Raph fue una parte importante de la historia Krillin y Krillin fue una parte importante Maestro Roshi? no, y despues murio en donde sucedió y dijo que el Krillin y luego no, si no hubiese muerto si no hubiese muerto Krillin no si no, Krillin si nunca hubiese muerto Krillin nunca hubiese sentido Super Saiyajin no, Krillin, claro porque mató al mejor amigo de Goku y me acaban de matar de nuevo, es en serio si lo piensan un poco Krillin es el lugar más fuerte de la tierra no, y Tashiha no, es una mierda Tashiha no, no, es Tashiha Tashiha para mi es el... no oh, si, claro quedo como el único humano quedo como el único humano no, pero Tashiha Tashiha fue importante en Dragon Ball no, recordad que Tashiha Nico, Nico, recordad que Tashiha fue importante pero en Dragon Ball no, en Dragon Ball y Tashiha fueron importantes si, pero más Tashiha más Tashiha porque estaba más pegado no, porque complementaron y Thor y todo después de haber entrado con BZ quedaron muy... muy bueno muy a lo segundo pero no se llama en que? se llama en Dragon Ball no puede imaginar no puede imaginar esto en Goku conocía a Gavicham para mi mira, para mi el mejor humano para mi es Tashiha mi favorito no sé para mi Tashiha es un viejo verde y para mi el mejor personaje de Dragon Ball mejor creado es Picoro para mi el mejor personaje de Dragon Ball es Picoro en Goku también es el mejor pero Picoro también es uno de los mejores terminaba en la Fala de Freezer me cagan violando estas porquerías en mis tiempos los pelos de Goku eran che, me vi... conocen? Dios mio, esta parte ha sido muy complicada si, ya, 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 ya está, ya está el primer capítulo mira como se está Kai no, eso no es no, eso no es no, eso no es no, eso no es si, pero eso va a salir dentro de dos años por ahí porque ahora ahora están haciendo eh ahora están ocupados haciendo la remasterización de Dragon Ball Z en Japón tanto éxito pero a mi no me gustó a nadie le gustó pero a mi no me gustó en Japón fue en Japón fue mucho éxito un poco diferente pero después la monaleja no hay monaleja si si Goku ya no sirve no, la monaleja es que no importa cuando contacta a los actores originales casi nadie habló tan solo dos diálogos algunos pero Vegeta ya periós 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 su virginidad pero Vegeta sabía quién era el que iba a romper si puta, o sea casi todo el mundo sabía quién era este y todos te dan caos de miedo o sea porque existía el hombre más poderoso del mundo que era Freezer literalmente porque recuerden que Mashin Buu era mágico y Cell era un experimento así que el más poderoso en totalidad era Freezer antes que lo vencí a Goku si y no después se da cuenta que el más poderoso son los supremos que ellos aman no, y los más poderosos son los dioses de los supremos que ellos aman puta atira tenemos problemas con es una sensación porque Bill siempre son es uno de los de los seguros de la destrucción y Bill es el más débil y además puede haber más dioses otros dioses por ahí si es un 12 me parece y Bill es el más débil y aparte es el más débil su maestro es uno de los dioses eh su maestro medio que a mí la transforma viste a mí no me gustó o sea no no yo sé pero te voy a vencer esta cosa ¿quién es la puta pera que me está dando por el culo? no 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 para mí voy a terminar Goku era imposible imagínese Goku modo Dios fusionado con Vegeta en modo Dios oh no 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 y además no y además quieren hacer el modo Dios fase 2 el modo Dios fase 3 y así como el Super Saiyan no 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 No, y tomen, chicos, y tomen esto en cuenta, el trailer, miren, comparan el trailer con la película, el trailer era pura acción, ¿o no? Pero solo ven, en una película, aparte que es la película más larga de Dragon Ball Z, de todas las que hay, es la más larga que dura como una hora, es... Mierda, voy a morir, no me digas que voy a morir, carajo, a ver. Y si iba a destruir el mundo en 5 minutos, 12 capítulos más o menos duró, o más, no me acuerdo. Bueno, ahora veo un anime, no quiero decir el hombre, para poder apoyar a la película, es increíble, bueno, fue, el chabón tenía que matar a tal cosa, fue, intentó matarlo, no pudo, vino a su amigo, no mató, no duró ni 5 minutos la pelea. Mirá, mirá, 20 minutos de preparación por una pelea tan épica, en 5 minutos terminó. ¿Viste? Y ya se resolvió todo. ¡Gurdo, anda cagada! O sea, hay algo que no me interro todavía. Obvio que no se cierra, va a ser, va a ser, va a ser, va a ser. No, no, porque este es el final de nuestro personaje principal. No, 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 quiero que... Y de nada vuelve y sale la transportación después. No, 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 que estamos hablando de Black, no, no, ya, le meto. No, no me confunden anime, porque estamos hablando de composites y no me confunden anime que no sé, carajo. ¿Sabes quién es la que dijiste la mitad? Ah, Black Buller. Ah, eso es un puto. No queremos las domésticos, pero no he spoleado algo sobre el final. Ah, cuando muere la niña. Sí, sí. ¡Ah, no, mío! ¡Ese tiene cualquier cosa! ¡No! Nooo Y la chica te huele mala Porque es un cyborg y pierde el otro brazo también Pero es un cyborg, no, no venga nada por favor Y la chica te huele mala por vengarlo a él y toda la familia no se que mierda Yo le tengo que destruir esas cosas en serio Ahí tiene el pez El pez, oh dios No pasa nada de lo que te dijimos Yo quiero un susteo, vamos a muero para el lado No, vamos a la pieza Oh dios mio, como me hacen Espera Tratando de hacer lo posible para destruir estas cosas No den un puto de enemigo ¿Vas la ves? Si Espera que se como matar a los otros, tengo que... Uh, esto no me gusta Baja ya 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 ya, ya te puedo disparar No sale Uy, me tuvo que llevar el arma No puedo dar arma ¿Te lo llevaste el arma? Si No No se, pero lo estoy desperdiciando de una manera hermosa Ya queda poco, queda menos de la mitad Están abajo y no ves que estoy grabando Si 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 Este no me gusta Me siente que como una amistad Pulado no tiene la computadora Niko ¿Estás en tu casa? Oh, que bonito, mira ¿Y ¿Y dónde hacen para construir esto? Si Si Deja de ver como tienen hijos aquí ¿Cómo? ¿Cómo nacen estos? Si De verdad, también eso significa que Si Para mí Si saqueo un virus humano O un ser inteligente Y construo un robot Y... O que la chispa O que ya preparan el cuerpo Y usan la chispa para poder Queda como... O sea, trajo como un robot A sacar un pedacito de la chispa y se lo ponen al cuerpo Y ahí quedan A estos O O O Digamos Digamos No de bebés, ya los quedan de grandes, ¿no? Dependiendo, digamos, la clase Están Creo que los Prime Que son los más importantes Eh Es una marca de autos Algo así Si Supone que una marca de autos es solamente por la marca Algo así Algo así Y... Van tomando la chispa Y dependiendo de la chispa Cómo va agarrando el pedazo Se lo ponen al cuerpo Y ahí está Y hasta ahora no vuelve el grandote Y esta cosa me está dando cólera Qué asco Ya está Y aquí está uno que me queda vivo Es una cosa que... 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 Diga saber Y esto es lo que me da miedo Yo pensé que era como... ¿Viste los Legos cuando tenía esas cositas? ¿Viste cuando los Legos tienen esas cositas de Lego? Pensé que era como eso, pero ni punto me dan A ver si quito bastante vida A ver... Qué hijo de puta A ver si... Escuchame... No sé si el debo... Sé que... Estoy disparando un equipo Y disparado a un kilómetro Y lo dispara un kilómetro Y lo disparan con un kilómetro Ella ya lo he dicho Ella ya lo he dicho Me morí Es que es un enorme enorme gigante Yo soy una cosa tan chiquita Dicenme que le queda poca vida, si. Que hijo de puta. ¿Quién me está atacando? Acuérdate, es para salir. Yo ya me di cuenta. ¡No! Quiero que me caiga del vacío. Pero el sniper es la llama fácil. Soy su futuro líder, Megatron. ¡Mueran! Ahí está mi hermosa enemiga. No sé. No sé. Supongo que ningún autobot tiene sexo. Hay algunos que tienen sexo, ¿viste? Claro, claro, claro. Yo tengo que saberlo. Este está haciendo su poder. Este su poder no me gusta. ¡Salta, Megatron! ¡Salta! Sube, sube. Ahora vamos a... Dios mío, no estoy dando nada. Si alguien le quiere apuntar bien, se lo esquiva. ¿Viste? Es un escudo, ¿viste? Ahí vienen los... ...bisiles. No sé. No sé, pero yo seguí disparándole hasta que se caiga. Alguna de estas cosas tiene que morir. Ya se acabó de ir. Me están disparando por el culo. No, no te quedes. No sé. Me gustaría hacer un poquito de vida. Vida. Hermosa. Y suculenta. Creo que si lo mato va a ser el final de este capítulo. Porque... Sería como el jefe final, ¿viste? Yo me tocó un jefe que era Stab Prime. Un hijo de puta. ¿Es el final de todo? No. Pero sería como el final del jefe de cada capítulo. Ah. El capítulo de miedo. Claro. No es corto. O sea, son capítulos. Este es el capítulo cuatro, creo. Primero toca el capítulo cinco. Y creo que ahí termina la campaña de... Decepticon. Y toca la campaña de Autobots. Que son otros cinco capítulos, creo. O doce, no sé. Creo que ahí puede ser... ...Jest Fire y todas esas cosas. Bien. Estamos haciendo un buen pulso. Y eso significa que tengo que alejarme. ¡Santa! ¡Megatron! Dios mío, me está dando por todos. ¡Qué que les hice! ¡Vamos a cambiar! ¡Este es más fácil! ¡Me están viendo por todos lados! ¡Lo visito ahora vida de nuevo! Y no hay más vida Me voy a morir Me cago en la puta Si, la cosa es que si no tengo el cañón, si estoy así con el cañón, es infinita, si agarro el cañón tengo un limitante Creo que vive en un mal lugar No me he quedado mucho tiempo, aún puedo seguir vivo Qué chota puntería, carajo No entra granadas Estoy a punto de destruir esa navecita gigante No Sí Qué rico Le queda poca vida Es verdad que voy a morir ¿Qué muere primero? ¿Qué muere primero? ¿Qué es un estereotipo? Como prejuzgar O sea... No veo esta botella y me hice cuenta de esta botella A ver, un ejemplo Hay una botella, ¿no? Sí Y yo pienso que es una botella roja, pero es una botella verde ¿Por qué es eso? Es eso, Gil, no es un estereotipo ¿Y por eso? ¿Pero qué tal que tienes? No es así No es así No es juzgar No es juzgar No es juzgar antipobrex Yo llevaba todo lo que podías encontrar en una foto de aquí A ver, ¿qué pasa? Y decía, cambio abrazo ¿Terminó el capítulo? ¿What? Me cago ¡Mierda! Espera... Último guardián No es fácil vencer a Omega Supreme Es el único que se interpone en la victoria definitiva de Megatron Ha llegado la hora de mostrar la verdadera fuerza de lo escéptico ¡Por la gloria! ¡Salve Megatron! Y les me toca a éste ¿Qué puedo ser Megatron? ¿Sadway? ¿O... Breakdown? Breakdown No, no me compone Megatron Ah, es que chaluzo Tú seas Sunway ¿Seguro? Pero termina, termina con Megatron Megatron terminó ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, mierda Ah, le dijiste Sunway ¡Vuelo atrás! ¡Cancelar! ¡Reinicio! Son unos chicos de puta Joder, vos fuiste el que eligió la primera vez Bueno, no es el teclado, es que es mejor ¿Quién? ¿Quién me queda en la red? Bueno, ahora toqué las palabras en inglés que no tiene ¡NICO DE LELAS! ¡Pero quita la música! ¡Yo me pidieron música porque ustedes pidieron, culiados! ¿Qué? ¡Me pidieron música, en serio! ¿Quién te pidió música? En Bioshock Ah, no, 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 no En... En G-Saw Wars Algunos de ustedes pusieron música de fondo Y casi me lo reclaman el video Así que no lo hagan porque en serio me lo reclaman Porque lo encuentran Y me dice que este video está... Como... ¿Cómo puedo decirlo? Tiene contenido de terceros Y tengo que eliminar una parte de esa canción Porque también se elimina parte de los comentarios ¡Megatron! ¡No puedo! ¿Megatron? Sí No creo que eso va a ser un problema O sea, vos decías tan... Una canción que creo que decía... ...de High School o no sé si era de Agodarta Es un problema Y si yo hago... Narán... 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 Y nos traeis... Ah, tengo que pillar con eso, carajo Esperen... Y si yo hago Transformers Y es igual a los tips of war También es copyright y... ¡Cállense! AAAAAAAH Ay, no me pegaste ahí. Ahora... Posiblemente. ¡Ven a callarse! Me hace sentirme mal. Dejaste que te caiga bien. ¿Cómo lo mato ahora? Muy bien, loco. ¡Oh, sí! Se baja la vida. Ah, tengo que disparar por partes. ¡Oh, sí! Espera, esto es para curarlo. ¡Estás curando! ¡Oh, sí! Yo voy a caer el mío. ¡Oh, sí! A ver, necesito... ¡Oh, sí! ¡Bumblebee! ¡No! Aquí está. Mirá, aquí está el Bumblebee. Nico. ¡Bumblebee! ¡No! ¿En serio? Está muerto. ¡No! No, porque no tiene los cuernos. ¡Cúralo! ¡Cúralo! ¡Para! No, quiero curarlo. ¡No! 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 ¡Es el principio de la guerra! ¿Por qué se formó la guerra? ¡Bueno, pero Bumblebee muere! ¡Mmm! ¡No es Bumblebee! ¡No es Bumblebee! ¡No es Bumblebee, boludo! ¡No es Bumblebee, boludo! Es que... No, no recuerdo bien el Bumblebee. No es así que era 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 Bumblebee. Ok, ok. Ahora hay que matar esa cosa llamada... ...French Bumblebee. ... Esta cosa, siento que se ve peligrosa. ¡Ah! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah! ¡Que quede. Decepticons. ¡Nos tenemos que ir rápido! ¡Ugen颠ptomales en la batería core. Eh, a ver... ... ... ... En el grano oscuro Trato de matar a esa cosa que es 800 veces más grande que yo Si hay que medirlo en pulgadas, creo que estoy listo Otra versión Vamos a distribuir los cositos de estos A ver, a ver Nico En el canal no me encuentro en pulgadas porque es una versión Y es modificada No me importa, me pueden pedir derecho de todas formas en YouTube Miren, sigue un utilito chiquito Bueno, paro con el resto de música Quiero saber, no me encuentro en YouTube Ok, me llega a pedir un... No hay que medirlo en la posición No hay que medirlo en la canción No hay que medirlo en la canción Estoy tan tierno de chiquitito que violaría a Megatron. Voy a morirme. We are the champion forever. Buscaré vida. Cargarme el ojete. Vete a la mierda. Vamos a poner esto en el gono oscuro. Para oscurecer a Omega no sé qué. ¡Eso es modernísimamente moderno! Me cuesta tanto destruir un brazo. ¡Eso es moderno! Está bajando la vía, ¿ves? Así que está funcionando. Solo que de una manera extremadamente lenta. Necesito bajar y dar a los cositos de nuevo. Es muy importante que le den a la furia de zombies. ¡Zombie auto! ¡Voy a comer a un zombie! ¡Voy a comer a un zombie! ¡Ya ven! ¡Chao! ¡Chao! ¡Mira! A ver... Dios, luchando por mi vida Dios, luchando por mi vida Y ustedes Dijo, estoy yendo por un jugo ¿Quién lo dice? Megatron nunca toma jugo ¿Quién dice? Algún día ganará Algún día Bueno, ahora estamos comenzándola Todos sabemos si es el que va a tener Si es el pego A ver Es el pego fuerte, si es el que va a poner Esto es una cosa que es una cosa monstruosa, literalmente No No Por favor, se da la puerta Hace jugo Oh dios ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? Me morí ¿Cómo? ¿Cómo me iba a saber que me va a hacer eso? O sea, no hay minuto desperdiciado ¿Es en serio? No hay minuto desperdiciado ¿Qué hijo de... ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? Pensaba que tuvimos a este tipo de pie ¿Get pego? No hay minuto desperdiciado Vamos a ver Yo le llamo nada más Tiene que ver un resto de vida No hay minuto desperdiciado Hay chance debies Aprovecha De это K nhà armas no hacen nada a sabidin Se indica que el área de defensa de la defensa de Amago Supremo no se extiende a sus torrentes. Recomendé que targeta el enemigo de la defensa de Amago Supremo. Esta cosa es muy grande, en serio. Ah, mucho de mal. Pegamos estos compañeros y están ayudados. Esto, a ver aquí por aquí. Y si no nos cura esto, o sea, si nunca se mueren. O sea, el pedo esto. Pero, ¿puede cambiar el arma esta por aquí? Si, la cosa es que no me bugue. Aquí. Y vamos a rogar por suerte. Y obviamente lo va a tomar. En la cabeza, tengo que darle. Y la corrupción lo sufren. Ah, el gran Omega Supremo es vulnerable al final. Decepticons, ataque. Y toca hacer esto unas cuantas veces al parecer. Ah, el gran Omega Supremo es vulnerable al final. Ah, el gran Omega Supremo es vulnerable al final. Si. Ya se. Ya se. No tengo vida por ahí tirada, así que. Vamos a probar esto. Vamos a probar esto. Mira, porque por ahí me lo voy a tirar más por aquí. Tiene razón. que linda, esta es linda. Vamos a grabar otro cosito de estos Si Vamos por aquí No, por eso no me importa A verdad se le bajó bastante buena vida No importa Ahora tengo que ir por ahí Vamos bien, vamos bien Aquí Aquí Estos molestos de mierda, a ver No, creo que hay dos más por ahí Ahí está el truquete dando mierda Esta vez sí Bien Aquí esta arma también es bastante buena Muere, 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 grandote de mierda No lo maté todavía 49% de reparación No 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 ¡Megatron! Sistemas corruptos. Llevo de poder 49%. Repares iniciados. ¿Está volviendo? ¿Qué hacemos ahora? El Megatron, que se convirtió en que el ataque de la armadura está expuesto por sus fuerzas. ¡Cuidado por esos rocos! Hay una variedad de armadura para proteger este gesto. ¿Cómo se debemos entrar a ese armadura? No da tiempo de nada este. Surrender inmediato. Requiere acceso al cuerpo. Capaz que no es el impacto del cuerpo. Es un poder increíble. ¡Tengo que tenerlo para mí mismo! Pensaba que dijo que su poder era derramado. Tiene aún más ahora que en el principio. No hay diferencia. No hay una fuerza. No hay nadie. Mira... Vuelve nada. Vuelve nada. Vuelve nada. Vuelve nada. Vuelve nada. Vuelve nada. Esto tarda mucho, en serio. A ver... No, aquí ya está muero, pero bueno. Sí, pero aún así es muy difícil esto. ¿Me faltó? No, me falta menos de la mitad creo. Sí. Además hay una cosa porque era chiquitita con un robot gigante, o sea... Simplemente un poco más pido. Uff... Aquí no le dicen nada, a mí sí me mata eso. No, me tengo que ir por el otro lado. Ah, este ma hijo de puta también. Estoy ahí, estoy ahí. No, porque no me queda mucho tiempo parado. Ahí sí lo mato. Último pixel de vida, ¿cómo veo eso? Opa. Chao, chao, vete. No sé qué hacer, Soundwave. Vete en inglés también. Vete en inglés también. ¿Tú tienes una idea? Pobre. Sí. ¡Sí! Los autobotos más poderosos, y la clave a la cifra de Cybertron son míos. que es más. Sí. No, no. Pobre. No, no. No, no. Está mal, está mal. ¡Sí! Es una porquería. ¿Y ya terminamos? Omega Supremo ha fallecido. Corrupieron la influencia con el grano oscuro. ¿Esto es Guardian? Megatron con la fuerza. Ahí está. Ahí está en español. Out. Una nueva y gloriosa era ha llegado, hermanos. Con el energón oscuro en el núcleo, Cybertron está a mis órdenes. Y bueno, justo a ver. Recompensa de la campaña. Bien hecho, Descéptico. Ha servido bien a Megatron. El Livestream ha sido desbloqueado en la escala del multijugador, aunque nunca jugué al multijugador. Bueno chicos, vamos a dejar hasta aquí. Uh, quedó casi 40 minutos. Pero así ya comenzó con la campaña de Transformers, la parte de Autobots. Ahora, ¿qué hay que decir de estos minutos que hemos jugado? Aparte de Shuri. Aparte de Shuri. Interesante, interesante. ¿Te ha gustado? Puede ser. Sentiste la fuerza magnética de Megatron. Interesante. Bueno. El lado oscuro tiene, me ofreció el gallo de Shuri. ¿Por qué no hace esto? Qué bueno que te viene esta parte. Ah, toca esta que es la campaña de los Autobots. Que esta va a estar buena. Así que nada, nos esperemos hasta el siguiente capítulo. Fue un gusto y... Chau. Chau. Chau.